Se enojó con el marido No, con el olor que deja la naftalina Lo que no le gusta oler a las polillas, tampoco te gusta olerlo a ti Llegó Raid Antipolillas Continuo Tiene toda la efectividad de... Sin el penetrante olor de las naftalinas Úsalo donde quieras y disfruta su aroma a la banda Raid Antipolillas Y Asia, sin olor a naftalina